Lorna Norori, coordinadora del movimiento contra el abuso sexual, manifestó que ante el nivel de vulnerabilidad que hay en el país, el tráfico ilegal de personas y sobre todo en adolescentes ha ido incrementando. Lo que pasa es que la trata de personas es una problemática sobre la que verdaderamente no hay atención en este momento y en realidad yo te puedo decir, sí, está ocurriendo, sí, cada vez está pasando pues que las chavalas desaparecen, como allá en Matadalpa, verdad, las chavalas están desapareciendo y nadie da razón de ellas. El hecho mismo de que aquí tenemos fronteras, somos como el tránsito para ir hacia Guatemala, hacia México, con trata, efectivamente nos deja en una condición de mucha vulnerabilidad porque así como no se atiende el problema pues le damos oportunidad para que siga ocurriendo. Norori da a conocer que se necesita mucha información para que los jóvenes o padres de familia detecten a tiempo sobre qué es el tráfico ilegal de personas. Los chavalas necesitan mucha información, muchísima información, verdad, sobre lo que significan los riesgos, sobre lo que significa efectivamente la situación de lo que es su cuerpo y su sexualidad. necesitan mucha información para saber que ellas no se merecen nada de esto, verdad, para saber que efectivamente ellas no tienen por qué verse metidas en una situación en la que vayan a ser víctimas. es explicarles en qué consiste la trata de igualmente para decirles esto te puede pasar, es generar confianza en ellas para que puedan decir quién se les acerca o si conocieron a alguien en línea que les esté diciendo algo al respecto y que puedan entonces prevenir lo que es que le vaya a ocurrir algo semejante. Noticias 12, Darlen Tellez